hola hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal en esta oportunidad vamos a estar realizando un bello la citó espero les guste para los cantos para las fascinas pero lo realicé sí bueno mis bellas artesanos de listón miren vamos a estar haciendo este bello la citó es un poquito como les puedo explicar no difícil pero si toma su tiempo para hacerlo sí si eres iniciante tómate todo el tiempo necesario para poder realizarlo vamos a estar cortando dos listones de 17 centímetros de largo serán ese y dos listones de 18 centímetros de largo por 4 de ancho el de 18 es mi moñito base el verde ese verde botella vamos a estar sellando puntas vamos a estar ligeramente marcando ahí en el medio en esta punta miren marcamos en el medio de esa manera ahí ligeramente así hacemos todas las cintas es el mismo procedimiento para las cuatro cintas ahí estamos ahora voy a estar cogiendo lo de esa manera y uniendo las puntas así se llamo ambas puntas y así hacemos el mismo procedimiento a los demás listones lo tengo ahí lo tenemos ya los 4 en esta posición y volteamos vamos a hacer lo siguiente bajamos y bajamos formando una casita y unimos de esa manera si ya vieron el paso a paso del lazo corazón es el mismo procedimiento para hacer este bello la citó sí pero diferente doblez ahí que nos quede parejo las puntas y llevamos hacia el piquito hacia abajo uniéndolo de esa manera ahí está en esa posición les tiene que quedar como el lazo corazón lo tengo así hacemos todos los listones aquí lo tengo voy a estar cogiendo el de 18 centímetros el listón el de 18 ese vamos a estar volteando lo y vamos a hacer el siguiente procedimiento y vamos a llevar esa puntita hacia abajo junto con el piquito haciendo el siguiente giro de esa manera y está igualmente el siguiente listón metemos hacia abajo haciendo ese giro ahí en las puntitas vamos a estar cogiendo las puntas de los listones con el piquito haciendo las puntadas pero recogiendo todas las puntas siendo puntadas de esa manera ahí lo tengo esto será mi lacito base ya niñas ahí lo tengo no voy a cortar el hilo no voy a cortar el hilo lo voy a dejar ahí remato hago mis puntadas en el medio de esa manera volteo para pegar ligeramente uniendo las puntas ligeramente uniendo las puntas ahí lo tengo de esa manera les tiene que quedar no cortaré el hilo y voy a coger el siguiente listón de 18 y hacemos el mismo procedimiento vieron tienen que prestar mucha atención chicas es un poquito hay que tener un poquito habilidades en los deditos yo muchas veces no hago este tipo de lacito porque como ustedes sabrán que no puedo realizarlo por los temas de de mis dolencias de mis dedos de mis manos y para mí es un poquito complicado pero si no si te resulta serlo fácil pues bien ahí está voy haciendo mis puntadas cogiendo todos los listones si estoy no es difícil niña solo que toma un poquito de tiempo por el tema de estar cogiendo bien con utilizando bien tus deditos tus manos ahí que sean bien habilidosos ahí está y tengo mi moñito base vamos a estar pegando ligeramente ahí en la parte de atrás estas puntitas del listón esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante vamos a poner silicona para estar reforzando en el medio lo ponemos a un costado para hacer el lacito principal es el mismo procedimiento pero vamos para que me de esa forma vamos a hacerlo otro otro procedimiento ya aquí va igualmente bajamos unimos piquito con piquito ahí está mis puntas de mis listones con el piquito cojo y hago puntadas no corto el video niñas ya que esto lo tienen que hacer paso a paso mirando y fijándose bien como lo hago ahí está ahí lo tengo no voy a cortar el hilo voy a voltear miren hago esa unión unimos para hacer otras puntaditas de esa manera vieron ese mismo procedimiento pero uniendo las partes de arriba ahora volteo para colocarle silicona en esas puntitas de mi listón para pegar unimos ahí nos queda volteamos vuelvo a rematar en esa parte no voy a cortar el hilo lo voy a dejar ahí ahí está voy a estar cogiendo el siguiente listón de 17 centímetros hacemos el mismo procedimiento dobles hacia abajo y doblamos hacia abajo uniendo piquito con las puntas del listón vamos a hacer puntadas cogiendo todos los listones a os o e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí lo tenemos, vamos a voltear y vamos a colocar silicona en esa parte para luego unir de esa manera. Para que me dé el efecto que quiero, ¿sí? Ahí está. Damos ligeramente, levemente, dando toquecitos ahí, ayudando a que pegue. Ahí está, pongo a ese lado también y hago mis ligeros toquecitos, con delicadeza, chicas. No lo aplasten porque quiero que me dé ese efecto esponjocito. Sí, ahí lo tenemos. Pegamos esa parte de abajo, las puntas. Esto es mi base y vamos a montar. Acomodamos, ponemos silicona caliente y unimos, montamos ahí nuestro lacito. Voy a estar utilizando. Pico de pato de 5,5 centímetros de largo previamente forrado y pegamos. Si tú le quieres hacer otra base a este bello lacito, adelante. Voy a estar culminando con el forrado con listón de un centímetro de ancho. Sí, vamos a estar dando dos vueltecitas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!